Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Cracks, para el día de hoy vengo a darte algunos consejos que yo uso en el campo de batalla al enfrentarme contra equipos completos. En este canal hemos hablado de varios temas relacionados al gameplay interno del Code Cito, tratando de explicar de la mejor forma posible. Pero no hemos hablado sobre el cómo enfrentarte y eliminar a un pelotón, así que cracks, hoy veremos cómo eliminar escuadras. En el campo de batalla pueden suceder muchas cosas al jugar solo versus squad. Corres el riesgo de ser eliminado en menos que canta un gallo. Por eso no te recomiendo mantenerte mucho tiempo en zonas libres, pues no tienes mucha cobertura natural. Tendrás más posibilidades de ser derribado en cualquier momento si una escuadra te llega a ver. Al ver a un oponente no te confíes, puede que estés solo, pero recuerda que en un equipo pueden comunicarse entre ellos. Y puede que en el momento cuando estés en enfrentamiento, estés solicitando apoyo. Por eso te recomiendo mantenerte alerta y con tus armas bien recargadas. Aprovecha cada momento de paz entre tiroteo y tiroteo, para hacer un recuento de municiones, placas y tu estado de estrés. Evita quedarte sin municiones estando en combate. Si tu situación no te favorece, lo mejor es tomar otra salida. Muchos dirán, no crack, si te vienen a rushear uno por uno, es muy fácil, pero si te rushean entre dos, te matan. Observa, crack. Recuerda usar cada espacio del lugar de pelea como cobertura. Trata de ser más listo que ellos engañándolos, haciendo fake de posicionamiento. Finge ir a un lado y regresa para tomarlo desprevenido. Uno de los factores que le impide a la gente demostrar su capacidad en batalla, es el estrés y la ansiedad que provoca cada enfrentamiento. ¿Cómo evitar eso? Haz respiraciones lentas y profundas en medio de un enfrentamiento. Respira profundamente y lento. Luego contén la respiración por otros cuatro segundos. Exhala otros cuatro segundos y repite el proceso. Esto hará que puedas pensar claro y puedas pelear con todas tus habilidades. Si quieres ganar o vencer a una escuadra en cualquier lugar, tienes que ser inteligente. ¿Cómo eliminar una escuadra en un campo libre si estos están juntos? Que no se te ocurra hacer un ataque directo a un equipo bien formado en un campo abierto, porque estarías en una total desventaja. La única manera de eliminar una escuadra que está demasiado junto es separándolos. Pero Tony, ¿cómo hago eso? Mantén tu distancia y trata de llamarles la atención haciendo que estos te sigan. Después escóndete sin moverte, escaneando la zona desde tu cobertura. Hazlos creer que te retiraste del lugar. El primero en pushearte es el más ansioso de todos. Y tienes que quitártelo de encima inmediatamente, ya que puede representar un peligro para tu enfrentamiento. Estos intentarán buscarte y se separarán. Aprovecha ese momento de despiste y mátalos uno por uno. De preferencia remata al enemigo. Pero si no puedes, mantente en una zona en la que puedas controlar al oponente abatido, manteniéndote siempre pegado a él. Pues las peleas a quemarropas son las que más te benefician en momentos de presión. Si quieren aprender a ganar todas las batallas de cuerpo a cuerpo, te recomiendo ver este video. Búscalo en el canal. Así que cracks, eso ha sido todo por hoy. Espero haberte ayudado. Y como siempre, que no se te olvide suscribirte y compartir este video. Hasta luego.